Bueno, en realidad nosotros siempre estas películas las hacemos en la universidad pero por cuestiones de receso nos movemos a alas y va a empezar a las 9 La idea es justamente nosotros siempre después de la película hacemos un espacio de debate o reflexión y esta tiene un condimento especial que después de ese debate va a haber una pequeña fiesta para cerrar el ciclo justamente esta película es la última del ciclo que estamos haciendo de fuera de género que es diversidad sexual y es un documental como te decía y bueno, con esta película además cae en una fecha muy importante es el 28, es el día mundial del orgullo LGBT lesbianas, gay, visuales y trans entonces es como que esta película está justamente puesta en este lugar como es muy estratégica porque justamente reivindica los derechos en este caso La lucha que tuvo una persona gay, homosexual que digamos hizo todo lo posible para que en su país salga la ley porque dice si no hay ley es como si no existieran entonces hizo todo lo posible y fue durante una película que se firmó durante todo un año para reivindicar, digamos, todos los derechos que tenemos todas las personas en este caso el derecho a las personas de elegir una orientación sexual en este caso estamos hablando de Uganda en Uganda hay una ley que bueno, justamente lo que hace es una especie de casa de homosexuales, por así decirlo y quien tiene noción o sabe de alguien debe denunciarlo Seguro, entonces mañana a qué hora va a ser Mañana a las 9 de la noche a las 21 horas en Alas en el Zoom de Alas hay buffet, después se va a hacer una pequeña fiesta así que están todos invitados mañana y después en julio hacemos tipo un receso y volvemos con un nuevo ciclo en agosto Bien, y el ciclo en agosto va a ser también de películas, documentales como lo tienen pensado Y estamos viendo porque hay varios proyectos así que estamos viendo si ficción, si documental y digamos que esta hora fue Euphoria de Género y vamos a ver que va a salir en agosto no se sabe todavía La participación de la gente, ¿cómo es? Y es muy buena, es muy buena porque a lo largo de todos los ciclos anteriores está yendo, digamos que ganamos un espacio y entonces es como que todos los viernes a las 9 antes eran las 10 pero ahora lo pasamos a las 9 venía gente continuamente y se renovaba y ahora con este ciclo lo que puedo decir a nivel personal es que lo que estuve viendo porque estuve en las 4 proyecciones bueno, en las terceras, en el estado hasta la cuarta fue el mismo grupo y se generaba esta especie de al último un espacio muy interesante para todos que era de intercambio de opiniones y reflexiones y un montón de cosas que estaban muy valiosas y es como que nos fueron siguiendo decíamos, bueno, tal día nos vamos a mover allá y allá estaban todos entonces es como una convocatoria muy interesante porque la gente te va siguiendo el paso ya se siente invitada ese día este evento, este ciclo fue organizado con otras organizaciones entonces también estamos invitando a la gente que se acerque y que tenga su proyecto como se acercó la gente de Puertas Abiertas y hay gente del Colegio de Arquitectura que también llevó su propuesta así que estamos evaluando que estamos diciéndole a la gente que se acerque a la universidad que nosotros también tomamos su propuesta no es una sola cosa nuestra sino es que es un ida y vuelta todo el tiempo ¡Gracias!